Buenos días compañeros en estudios, el evidente Diable como habla, así es, ha ocurrido pues un hecho en el cual una vivienda queda totalmente derribada y también otras casas afectadas acá en la comunidad de Nueva Arcadia, producto pues de una detonación aún por causas desconocidas por el momento, gracias a Dios, pues no hay personas ni quemadas ni personas fallecidas sí se reporta la desaparición de una persona que cuidaba aquí, pero se espera pues que de repente por la conmoción de la explosión pues haya salido huyendo del lugar y acá nos encontramos con Milton Tabor, a quien es jefe del cuerpo de bomberos municipal Milton ustedes han acudido acá, siempre es digno de resaltar la unidad que tiene la comunidad de Nueva Arcadia porque acá los vecinos rápidamente vinieron y también apoyaron grandemente para extinguir las llamas que aún quedaban Sí, así es, así es, buen día, pues lastimosamente la destrucción de una casa por explosión esta gente trabaja, usted sabe la manera que trabaja y necesita ayuda para poder reconstruir la casa porque se destruyó, hay que ayudar a esta gente, la pirotecnia no es un trabajo malo, es un trabajo que tiene que ser regulado y es una fuente de trabajo principal para Nueva Arcadia Copán, el ingreso principal para la gente ese es el trabajo en pirotecnia, entonces hay que apoyar a esta gente Siempre es el tema que se toca Milton, pero hay que entender una cosa que aquí pues este trabajo dignifica, es la única fuente de empleo y hay que ver más, más allá de esto, aquí hay una familia con gran necesidad se han quedado en la calle prácticamente, acá la casa ha quedado totalmente destruida ustedes pues son testigos fieles de lo que ha ocurrido Sí, recibimos el llamado del 9-11 a las 2.36 en la madrugada y acudimos inmediatamente, ya iba gente también en carro a avisarnos allá a la estación ya veníamos en camino, como le digo, es un trabajo noble que hay que apoyar a la gente porque es la principal fuente de ingresos que tiene el municipio de Nueva Arcadia en cuanto a trabajo y apoyar a esta gente, como le digo, es una explosión seguida de incendios y con daños en otras dos viviendas por la fuerza de la explosión Gracias Milton, vamos a movernos por acá, el compañero Eric Gracias acá a Eric Tauro que nos está apoyando en las imágenes Mire, acá hay que ver la forma de apoyar a esta familia vea usted cómo ha quedado la vivienda, sin duda alguna hay destrozos por todas partes no quedó bloque, sobrebloque, se puede decir acá caminamos por acá compañero, vamos a dialogar con el dueño de la vivienda quien se encuentra por acá y en una gran necesidad porque esto sin duda alguna es una calamidad para él y su familia mi estimado, sabemos que hay un riesgo al trabajar en la pirotecnia pero ustedes lo hacen con mucha dedicación, con mucho amor y lastimosamente estos accidentes ocurren Así es mi amigo, como yo digo, este es un trabajo como cualquiera todo trabajo tiene sus incidentes como yo hace mucho estaba peleando por redes sociales con alguien que me decía que cancelaran este rubro que es la pirotecnia pero yo les digo, si usted trabaja como camarógrafo que viniendo para acá le atropella un carro, una moto si usted es conector de bus, un accidente y el riesgo aquí es esto que agarre el juego así sin previo aviso, que uno no sabe yo no sé qué pasó aquí, estaba durmiendo y de milagro estoy vivo, gracias a Dios Bueno mi hermano, cuéntenos aquí aproximadamente cuánto hay de pérdida hablando de la vivienda pues la vivienda como, digamos así como está hoy el día como por muy poco, un millón de limpiadas y más todos los materiales que tenía ahí, pues no, es incontable Un sacrificio de muchos años, poder construir la vivienda con este trabajo, con el sudor de su frente el acompañamiento de su familia y también los vecinos acá en Nueva Arcadia y de repente ver de un día para otro, de un momento para otro pues todo el esfuerzo derribado, literalmente Así es, pero así se sacó a ustedes hoy solo, como le digo, gracias a Dios estoy vivo y he empezado a trabajar para volver a levantar todo porque como, así queda Hermanos, si alguien pues siente en su corazón echarle la mano ¿a qué número telefónico se le puede llamar para apoyarle en este momento tan difícil? El número 3182-0611 Vuelvanlo a repetir 3182-0611 ¿Su nombre? Amarel Ovidio Sánchez Y si hay alguien pues puede hacerlo también por medio de Banco Occidente ¿El número le cuenta? El número le cuenta 21-103-049-0241 Repítelo, ¿no? 21-103-049-0241 Muchas gracias acá a Amarel, el vecino de Nueva Arcadia No es fácil, no es fácil Es fácil juzgar, es fácil juzgar detrás de redes sociales Vía teléfono Cuando se abre la participación en medios de comunicación Sobre el tema de la pirotecnia Y no es lo mismo estar aquí No es lo mismo presenciar Lo que hemos presenciado Y no es lo mismo también estar en los zapatos En el lugar de Amarel y su familia Quienes han quedado totalmente en la calle Así que si alguien quiere apoyar a autoridades locales Acá de Nueva Arcadia Diputados de Copán Si quieren apoyar a Amarel y a su familia Pues él ya ha dado su número telefónico Ya ha dado también su número de cuenta Para que le puedan echar la mano Y para que él pueda reconstruir su vivienda Y volver a iniciar su vida junto a su familia Desde acá compañeros Las imágenes son de... ¡Gracias! ¡Gracias!